Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están con todos? Muy, muy buenas noches. Gracias. En esta noche tenemos, pues como ya han visto nuestro post en rodando en estos días, una invitada muy especial. A ella yo la conocí cuando estuve dentro de la academia, pues formándome y ella fue una facilitadora para nuestro grupo. Entonces, bueno, pudimos tener una alianza muy bonita, una amistad que es por sobre todo lo más importante y esta noche está aquí para todos ustedes. La tenemos aquí a Katia Mann para todos ustedes. Y bueno, quiero comentarles pues que Katia es una excelente mujer, una linda persona, una muy profesional en lo que hace. Sí, ella se dedica al tema de lo que es el marketing. Tiene una plataforma excelente donde ustedes pueden pues entrar, ver sus cursos. En realidad ella es consultora de negocios y marketing digital, es consultora, es youtuber, podcaster. En realidad es una mujer multifacética y pues en esta noche la tenemos aquí para todos ustedes. Yo le voy a dar la bienvenida a Katia para que ella se presente un poquito y nos cuente cómo se siente en esta noche. Bienvenida, Katia. Hola, mi querida Raquel, que gusto, un placer estar aquí contigo, mi querida Raquel y con toda la comunidad de Caingo, pues aquí a las órdenes ante ti para resolver, poder, digamos que ayudar con un poquito de lo que uno sabe, ¿no? Humilde sabe, pero con todo el amor, con todas las ganas de compartir con todas aquellas mujeres y hombres maravillosos que deben estarnos escuchando. Claro que sí, mi Katia. Sabes que siempre teníamos en mente, creo que cuando tú nos hiciste una entrevista a nosotros en los inicios de todo este proyecto, me decías justo ahora tras live que es muy bonito y grato ver cómo hemos ido paso a paso creciendo. Para mí es agradable, es bonito porque es el impulso, es la fuerza, es la pasión que te lleva a seguir dando pasos fuertes y qué genial en esta noche por fin tenerte porque en hace algún tiempo yo decía, en algún momento te voy a entrevistar, Katia. Pero sí que quedó en puntos suspensivos y mira cómo se dio el tiempo, ¿no? Y llegó el momento. Entonces, para mí es muy lindo, es muy grato, es de aplausos tenerte en esta noche, Katia, y bienvenida. Y pues sé que será muy productivo este live y, por supuesto, para todos ustedes que están emprendiendo, que están llevando adelante un negocio, hoy es la noche en la que tienen que, pues, tomar esos tips, esos consejos y también, pues, preparar todas esas preguntas concretas, como lo fue, pues, en el live último que tuvimos, ¿no? Guiadas en su negocio, en su situación en la que estén pasando actualmente en cuanto al marketing digital, en cuanto a su negocio. Y, pues, bueno, mi Katia, con esta calurosa bienvenida que te damos. Muchas gracias. Sí, te abrimos antesala para empezar, pues, con ansias ya este tema que es muy importante para todos nosotros. Y, pues, nada, quería consultarte, quería preguntarte, tú estás bastante sumergida en este tema del marketing, en esto de dar siempre mentorías, capacitaciones, todo, ¿no?, relacionado al marketing. Pero hay algo importante que de pronto tú también te vas dando cuenta, analizando, que todos nos catalogalizamos emprendedores, ¿no? Pero es una palabra bastante común hoy en día. ¿Tú qué crees? ¿Quién es un emprendedor? ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? Qué buena pregunta, mi querida Raquel. Y, claro, yo te había comentado que antes de hablar de marketing digital para emprendedores, entendamos un poco el concepto del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento en realidad es algo muy bonito, muy, digamos, placentero, pero también tiene de lado, digamos, que no tan bueno para muchas personas, que es la perseverancia, la constancia, el estar ahí presentes. Por eso yo quisiera hacer, si me lo permites, mi querida Raquel, un pequeño resumen a todas aquellas personas que nos están escuchando, que pronto están en ese paso de lanzarse o no lanzarse, o se han lanzado y le ven, pero tan cuesta arriba. Antes de involucrarnos en un negocio, siempre deberíamos primero hacer una buena introspección para validar, sí, todas mis, digamos, las cosas que se me da bien, aquellas cosas por las cuales yo vine al mundo, todas las personas tenemos dones esenciales y espectaculares. Aquellos dones que tenemos nosotros y que los descubrimos y que nos podemos poner al servicio de los demás y empatamos con esa demanda de esas personas que van a necesitar de ese don, de ese producto, de ese servicio que yo lo puedo de manera fácil hacer, ahí es cuando hacemos clic y las cosas van, digamos que fluyendo con más facilidad, ¿no? Porque el enfoque del emprendimiento es a veces estar bastantes horas de manera continua en el trabajo, bueno, no siempre, pero hay veces que en los primeros años uno necesita no solo 8 horas, sino 10, a veces hasta 12 horas de trabajo continuo tratando de sacar ese proyecto y porque tenemos diferentes facetas, digamos, ¿no? Tenemos que batirnos delante de tantas áreas como las ventas, el marketing, marketing digital, la parte legal, la parte tributaria, la parte financiera, que si contrato a alguien, recursos humanos, son tantas áreas, ¿no es cierto? Que es importante, una, primero que te enfoques o que te lances a un camino en el que tú realmente estés apasionado y ese es el gran mensaje en el cual yo esté completamente apasionado o apasionada y que fluya yo tanto que puedo pasar horas y horas que hasta se me va el tiempo porque estoy en lo que me gusta, ¿no? Porque tantas veces hemos visto que gente que ha estudiado finanzas o para leyes y resulta que hicieron porque la familia les obligó o porque pensaron que solo así van a poder, digamos, que conseguir dinero y vivir decentemente y jamás pensaron que pueden de pronto vivir del baile, del yoga, bueno, en fin, muchísimas de pronto tabús que antes se pensaba que no puedes vivir de ello. Y yo creo que ahora en este mundo tan cambiante con paradigmas completamente evolucionados a lo que antes se vivía, ahora podemos a través de la tecnología vivir de ello, vivir apasionadamente de lo cual sea tu pasión. Así que sí les invito primero, antes que nada, que revisen si ese emprendimiento que lo están lanzando, que lo piensan lanzar, realmente es algo por lo cual ustedes quisieran proyectarse de aquí a 5 o 10 años viéndose, cómo se ven. Esto es importante del tema de la visualización, ¿no? Entonces, una introspección muy clara, luego conectar con aquellas necesidades de tu público en base a tus dones, creo que sería la base para justamente completar aquellas características que debe tener un emprendedor, ¿no? Que sea constante, que sea carismático, que sepa comunicar, que sea un líder, que sea empático con la gente. Hay muchas y que sea constante, que le gusta estar en constante aprendizaje. Los emprendedores no podemos quedarnos dormidos, tenemos que estar constantemente capacitándonos en nuevas tecnologías, que es lo que se viene, porque solo en el tema, yo les puedo decir que solo dentro del marketing digital, yo que me especializo y en eso siempre tengo que estar al menos una hora al día capacitándome, poniéndome al tanto de las nuevas tecnologías y me falta. Y ahí he dicho, ¿no? Mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes. Así es, mi Katia, tienes toda la razón. Pues esto de la tecnología constantemente se está actualizando y es obligatoriamente que también tenemos que estar actualizándonos, desarrollándonos, capacitándonos, porque los términos, las funciones, todo va cambiando, ¿no? O sea, últimamente también Facebook cambió y tuvimos que adaptarnos a esos cambios y entender, ¿no? Entonces, y sigue cambiando. Ahora hay nuevas políticas que cambiaron y que tú te quedas guat y dices, ni modo, o sea, tengo que coger el ritmo y vas ahí un poquito sumergiendo, te tienes toda la razón y es verdad. Yo en ocasiones he escuchado personas que dicen, porque a Pepito, porque a Juanito le va bien en tal negocio, veo que es bueno y pues, bueno, me voy a sacar un dinerito, voy a hacer un préstamo y voy a darle porque se le ve que es bueno. Pero que resulta que Pepito y Juanito le apasiona lo que hace y por eso le va bien. Entonces, justamente va por ahí, ¿no? Si en este caso tú te pones a una panadería, por ejemplo, ¿no? Pero si tú no sabes ni cómo se hace el pan, yo dudo mucho que tú puedas en realidad saber en qué punto te están sacando el pan, cómo en realidad sabe qué tanto de harina necesita, cuánto no. Incluso es necesario conocer estos procesos hasta para que los empleados que tú llegues a tener sepas que están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, sí es bueno empaparse de las cosas. Tienes toda la razón, mi querida Katia. Y, pues, bueno, este es un lindo consejo que también se los deja, Katia, a cada uno de ustedes porque en realidad hacer lo que uno, uno le apasiona, lo que le gusta. Y sabes que hoy o ayer estaba escuchando un podcast tuyo y que me gustó y que decía que en realidad es como que volver, es un tanto volver a ser niño porque ¿qué nos gustaba ser de niños? De niños nos soñábamos con ser una cosa y quizá no lo hicimos. Entonces, pero sí teníamos esos dones más a flor de piel, ¿no? Tú eras bueno para esto, tú eras bueno para lo otro. Y que cuando resulta que tú ya eres adulto, tú dices que no sé qué me gusta, es que no sé hacer esto, no sé. Pero tienes que volver a ese infante o quizá ese adolescente en decir tú eras bueno para eso. Entonces, métele ñeque, métele un poquito más de concentración a aquello que te gustaba y te apasionaba porque eso es lo que sin duda te va a permitir crecer en el futuro y que quizá, pues, creo que la mayoría de nosotros hemos dado un cambio, así, una expansión a nuestro conocimiento. Mira, por ejemplo, en el caso tuyo que también estaba leyendo tu perfil, ¿no? Nadie es juez en su propia tierra, dice, ¿no? Entonces, tú te apasionas por el marketing a raíz de trabajar en empresas, ¿no? Y te das cuenta que esto de lo empresarial, de lo administrativo, de estar en los negocios, de ser empresaria, de ser también emprendedores, lo tuyo. Entonces, tú te enfocas en eso y te capacitas y estudias y te metes de lleno en esta área hasta que tú, como decía una señora, una abuelita que le había aconsejado a, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahorita el artista, pero que le había dicho lo que vaya a ser que lo haga bien, o sea, todo lo que vaya a ser que lo haga bien. Entonces, en lo que sea que tú estés metido, emprendiendo, haciendo, lo que sea, hazlo bien, hazlo bien, o sea, sí, todo, con todo el corazón, con el alma y con el conocimiento sobre todo. Qué hermoso, Katia. En realidad, es súper lindo topar este tipo de temas porque el abanico de emprendedores es muy grande, la categoría, el área. Entonces, cada uno de ellos es un sueño, es un alma, es una pasión. Y a todos, cada uno de ustedes les decimos, pues, que sigan adelante, que sí se puede, que hay caídas, subidas, bajadas. Es un, ¿cómo se llama, Katia, esto? La montaña rusa de las emociones. Es una montaña rusa de las emociones, de la emoción. O sea, nos caemos, nos levantamos un día, decimos, uh, está súper bien, todo chéverísimo. Estoy a poco más de ser, creo que, a la súper estrella. Entonces, al otro día te das cuenta de que, oh, no. Entonces, es así, es así, es constantemente. Pero, bueno, ahí vamos, ese es el reto. Y así es la vida también, ¿no? De altas y bajas y tenemos que avanzar y seguir. Qué lindo, mi Katia. Excelente tus palabras. ¿Te parece si pongo la presentación para empezar? Sí. Sí, como tú gustes, sí, con todo gusto. OK, listo. Bueno, Katia nos ha preparado una presentación. Como ustedes pueden ahí observar, me avisan si está bien. Si no, le hago un poquito más grande. Sí, se puede observar todo bien. Muy bien. Voy a darte unos saluditos, ¿sí? Dice Antonio Sierra, saludos, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, Antonio, por estar en esta noche aquí tú, dándote esa oportunidad de aprender, de crecer, porque esas son las personas que siempre buscan capacitarte, siempre buscan estar en constante evolución. Gracias a ti. Cristina Castro, ella es una bella Awe. Bellas, gracias, Raquel, por la invitada. Sí, aquí está por fin nuestra Katia. Otra Chica Awe. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Tati, por estar en esta noche aquí. Andreita Paola, Raquel, te admiro mucho. Eres una gran conductora. Bueno, muchísimas gracias, mi André. Muchas gracias, mi André. Pues sí, creo que en algún momento leí un libro que me enriqueció muchísimo el alma, el corazón y mi conocimiento que decía que para hacerlo, primero tienes que creerlo. O sea, créetelo y créalo. Entonces, esa es una de las cosas que también les comparto. Primero tienes que creer en lo que estás haciendo y luego vas a crear y las cosas van a fluir. Entonces, yo sí, no digo con ese egocentrismo, sí, que bestia, yo soy la súper presentadora, pero sí, soy una presentadora. Estoy haciendo este papel. Así es. Ajá. Sandrita Chacha, qué linda. Gracias por estar aquí también. Una chica. Agüe, muchas gracias. Agüe Cuenca, excelente tema. Beto Pilataxi, saludos cordiales desde Cuenca. Muy bien. Gracias por estar aquí, Cuenca. Cristina Castro, las admiro a las dos. Lo que Agüe me dejó es grandes amistades y mentores. Por supuesto que sí. Claro, es una familia, es, en realidad es un lazo muy fuerte que ha dejado. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, gracias, Marco. Y, pues, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema porque, en realidad, se nos viene un tema muy interesante que tenemos que abordar. Y, por favor, preparen también sus preguntas a medida de que ya vayamos como que entrando en tema y ustedes tengan alguna inquietud, pues, ahí, pues, Katia, la vamos a ir solucionando. Con todos. Sí, con todos. Dale, mi Katia. ¿Está bien ahí debajo? Sí. No, está muy bien. Yo lo veo bien. Ya, listo. Avanzo, ¿no? Bajo, por favor. Subo. Sí, sí. Avanzo nomás. Buen día me presentaste. Así que, bueno, esto era un poco ver el contexto del emprendedor. Me gustó algo muchísimo que tú dijiste, mi querida Raquel, y que no quería dejar pasar. Y es que a veces uno de los errores más comunes dentro del emprendimiento es copiar lo que hace el vecino. Y, claro, uno lo primerito que tiene que hacer es, ya les había comentado, el tema de la introspección y ver para qué soy bueno, justamente va complementado al DAFO o al diagnóstico que yo sé hacer con las empresas para implementar una estrategia de marketing digital, ¿no? El DAFO o el FODA para las personas que de pronto no conocen es las fortalezas, las debilidades en la parte interna del emprendedor o de su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, la fortaleza es lo positivo, lo que se me va bien, habilidades, mi tipo de trabajo, tengo un local, tengo de pronto una comunidad, qué sé yo. Hay mucha información, digamos que muchas habilidades que pueden entrar dentro de la fortaleza. Debilidades, pues, serían cosas que yo desconozco, cosas que no se me da bien. Por ejemplo, hay mucha gente que diciendo, yo me da zarpullidos cuando veo los números, no puedo, el tema del contable no me gusta o programación, en fin, o hablar en público. Entonces, cuando tienes, identificas tanto fortalezas y debilidades, que es la parte interna, después tienes que comenzar a trabajar. Bueno, en realidad, esa presentación que tú estás poniendo ahí era parte de lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son las características, ese equilibrio, ese enfoque, el ser apasionado que debería tener el emprendedor una vez que ha hecho, digamos, la tarea interna para proyectarse al mundo exterior? Pero dentro de la fase de diagnóstico que les, que te quería comentar en base a lo que tú hablaste, también teníamos, bueno, ya habló sobre una frase, pero dentro, para terminar, este concepto que no está en la presentación, pero es el FODA, ¿no es cierto? En la parte externa tenemos oportunidades y amenazas, ¿no es cierto? Amenazas, por ejemplo, algo externo que no depende de mí, como el COVID. Muchos negocios cerraron porque hubo una amenaza a nivel mundial y nos complicó la vida, ¿no es cierto? Y oportunidades serían aquellas cosas que posiblemente desde la propia pandemia podríamos verlo como una oportunidad, dar un giro en temas digitales, ¿sí? En muchos negocios han florecido por aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, de eso quería comentarles. Ahora, volviendo un poco a la presentación, yo diría que un negocio que no tiene presencia digital, bueno, tiene los días contados. Definitivamente, ¿por qué? Y a propósito de la pandemia, esto se aceleró, ¿no? Yo tenía la otra vez la entrevista a un experto en data chileno y él comentaba que el COVID hizo que se adelante la humanidad aproximadamente unos cinco años. Entonces, se pueden imaginar la aceleración de negocios, ideas, de todo lo que tenga que ver en el mundo digital. Así que ahora es la invitación de que si no sabemos cómo hacerlo, busquemos capacitación, busquemos mentorías, busquemos contenido gratuito, unámonos a comunidades para estar en constante aprendizaje y buscar el mecanismo de que nuestra empresa tenga presencia digital. Correcto, mi Katia. Es muy importante, sí. Es de vital importancia. Y sí, se aceleró. Efectivamente, el COVID simplemente nos aceleró un poquito los años que íbamos transcurriendo, como ese pasito a pasito. Eso fue como que se hizo en cinco años todo lo que tenía que hacerse. De verdad, ajá. De verdad, mi Katia. Bueno, vamos a empezar. OK. Bueno, yo les quería comentar que siempre un negocio, claro, va a depender. Aquí vamos a dar de alguna manera las buenas prácticas, pero siempre va a depender del nicho, del sector, incluso específicamente de cada negocio. Pero hay que entender que si podemos utilizar estrategias offline en nuestro negocio mezcladas con las estrategias online, será bueno. Por ejemplo, un restaurante, yo puedo implementar, ya vamos a ver adelante cómo implementar una ficha de negocios, por ejemplo, para que la gente me pueda buscar mi negocio físico en las búsquedas y en el mapa. Pero adicional, yo puedo de pronto volantear, puedo armar unos trípticos, puedo irme a la comunidad, al barrio, en fin, y presentar, darles algún descuento. Entonces, aquí, mis queridos emprendedores y toda la gente que nos escucha, aquí tiene que haber muchísima imaginación. Es parte de esa pasión que le vamos a poner para que nuestro negocio salga a flote, ¿no? Entonces, por eso quería rescatar de que, si bien es cierto, yo soy experta en marketing digital, pero habrá en algunos momentos algunos tips que podamos utilizar para negocio, estrategias offline que son muy importantes, ¿no? Y el tema de asociarse, hay muchas empresas que arrancan desde cero y dicen, bueno, es que, Katia, no tengo para publicidad, no tengo contacto, estoy recién abriendo la puerta, pero, bueno, ¿no tienes para publicidad? Bueno, entonces, piensa, para armar alianzas estratégicas, ¿con quién te podrías aliar? Aquellas personas deberíamos buscar 2 aliados, y esto sería como un tip muy pequeño para hablar de algo de estrategia online, ¿no? ¿Qué personas tienen mi público objetivo? ¿Qué empresas o qué líderes tienen mi público objetivo? Entonces, me voy donde esas personas y les busco, les doy incluso al inicio mi portafolio de servicios de manera gratuita justamente para aumentar ese portafolio, para tener evidencia, para conseguir testimonios que me ayuden a decir, bueno, trabajé para esta persona, mira, y ser transparentes, ¿no? Esto pasa, es que es como que la pescadilla que se muerde la cola, me piden experiencia, pero si no arranco, ¿cómo hago? Entonces, uno tiene que ser, digamos, que transparente en este sentido, en el hecho de que cuando yo inicie, decir, bueno, sabes que estoy iniciando, pero tengo toda la buena voluntad, yo sé cómo hacer esto, permíteme, te doy este servicio de manera gratuito a cambio de que me des tu testimonio de manera genial. Entonces, así vamos arrancando. Esto, por un lado, en una de las alianzas. Otra de las alianzas que podríamos utilizar es aquellas personas que tienen lo que yo necesito. Por ejemplo, de valor, o sea, aquellos proveedores. Por ejemplo, yo les voy a compartir. Yo tengo una alianza maravillosa con un equipo que son comunicadores y producción. Entonces, ellos me toman las fotos y me maquillan y me hacen ver espectacular. Es parte de, cuando tú estás, al menos en el mundo digital, tienes que saber proyectar tu imagen. Y yo, a cambio, les doy estrategias, les monto las estrategias digitales. Hicimos un cambio, o sea, nos beneficiamos mutuamente y esto aplica. Entonces, aquí pensar mi negocio, ¿con quién me puedo aliar? Para justamente, parte de las estrategias offline, apalancarme para generar esos acercamientos y comenzar a tener esos primeros clientes, ¿no? ¿Sabes que me hiciste acuerdo de algo, Katia? Cuando yo vivía en Río Bamba, pues, nació mi primer hijo casi cuando estaba por graduarme. Ya. Y justamente apliqué esta estrategia. Sí. Intercambiamos servicios. Yo necesitaba una guardería y ellos necesitaban un trabajo, pues, en esto de web y diseño. Entonces, ahí entramos con ese cambio, con ese intercambio de servicios. Y, pues, en realidad es el trueque, ¿no? O sea, de lo que tú haces. Sí. En realidad es el trueque de lo que haces, pero que satisface cada una de las necesidades que cada uno necesita, ¿no? Entonces, sí, es muy válido esto en realidad. Claro que sí. Esto, no estamos hablando nada de marketing digital en este momento, ¿no? Sino es parte de cómo podemos hacer sinergia, cómo podemos hacer alianza en base a lo que nos convenga en beneficio mutuo. Una relación, ganar, ganar. Esto es súper importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Ajá. ¿Avanzo, amiga? ¿Me invitas, por favor? Claro. Sí. Listo. Bueno, aquí un poco en forma general, aquellas 3 fases que vamos a revisar de manera rápida. Primero, ¿cómo arrancar una presencia online? Ya vamos a ver algunos tips, ¿sí? Luego, yo como constructora de marketing digital, siempre, pero siempre recomiendo que un negocio que se diga que quiere crecer en el mundo digital tiene que desarrollar su sitio web y que cómo vamos a hacer o qué estrategias de marketing digital vamos a utilizar para llevar tráfico a esa web y generar las ventas que tanto queremos, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Me avisas, por favor, Avanzo? Sí, claro. Ya. Dale nomás. Bueno, y claro, no era más de esperarse que cuando arrancamos, todo el mundo arranca por las redes sociales. Y está bien, debemos aprovecharnos de las redes sociales, así como las redes sociales se aprovechan de nosotros en el sentido que tienen toda la información de nosotros, saben nuestros gustos, nuestros intereses, ¿no es cierto? Así que el objetivo es también, digamos que aprovecharnos de buena manera, ¿no? Es decir, ahora, bueno, antes había la pregunta, ¿y en qué red social? ¿Será que pongo, será que pobrecito en la red social? ¿Para qué servirá? Ahora, el objetivo es, más bien dicho, la premisa es tu cliente está en la red social. Sí o sí. Ahora, ¿en qué redes sociales? Eso, bueno, hablaría de que nosotros deberíamos hacer una buena investigación de nuestro nicho de mercado, tener sumamente claro el avatar, sus comportamientos, qué piensa, qué siente. Y, claro, ahí podremos identificarnos. Sobre todo de forma general, como premisas, cuando son los negocios B2C, es decir, empresas que sirven a clientes, ¿no es cierto? Las redes que más funcionan es Facebook e Instagram, ¿ya? Pero cuando estamos trabajando en B2B, es decir, empresas de empresas a empresas, la red que más funciona es LinkedIn. Sí o sí, LinkedIn es buenísima para generar esas relaciones entre las profesionales, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué deberíamos estar en las redes sociales? Bueno, porque está nuestro cliente ahí. Sí, siempre nuestro cliente, y hay que pensar un poco en nosotros como consumidores, siempre estamos navegando, estamos en el internet, estamos viendo las redes sociales, estamos buscando algo en Google, ya vamos a ver algunas estrategias que se pueden aplicar. Pero es importantísimo que ahora pensemos cómo debemos estar de manera inteligente en las redes sociales entre tanta bulla que hay ahí, tanta gente, primero haciendo su vida social, porque para eso fueron creadas, y cómo también nuestro contenido va a tener que competir con el contenido de muchísima gente. Por eso, dentro de una estrategia, digamos así, de negocios, uno tiene que aprender a, digamos, que a diferenciarse. ¿A través de qué? De la especialización o del enfoque. La especialización viene en el sentido de que de pronto pongamos el tema de las páginas web que tú mencionaste. ¿Alguien se desarrolla páginas web? Bueno, yo me especializo en WordPress, soy especialista en WordPress, o soy especialista en creación de tiendas online, ¿sí? Esto es una parte. Y otra, el enfoque es basada en el mercado. Es decir, que yo de pronto digo, no, yo voy a atender a todo el mundo. ¿Todo el mundo viene? Bueno, si es que alguien viene y te pide, está genial. Pero si tú te enfocas, digamos, en el sector médico, o te enfocas en el sector de los que quieren tiendas online, en fin, tú vas a tener mucho más, digamos, dominio de esa comunicación porque sabes exactamente a ese subnicho que le vas a atacar y vas a entender el copio. Es decir, cómo te comunicas con ellos, vas a entender o vas a hacer creatividad. Es justo enfocado para ese nicho. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder conseguir que nuestro mensaje dentro de las redes sociales sea más productivo y llegue justamente a ese nicho, ¿no? ¿Sabes que sí? En un live anterior, en el último, de hecho, que tuvimos, hubiera sido espectacular. Pero, bueno, va todo paso a paso, ¿no? O sea, lo importante es que había una pregunta que decía de un señor que se trataba su emprendimiento de dar mantenimiento a máquinas industriales. Y decía, mis clientes no están en internet, mis clientes no están en redes sociales. Y justamente yo le decía, de pronto tú no estás en la red social adecuada. Porque sí, es de analizar el comportamiento, cómo las personas se desarrollan día a día y dónde están para poder en realidad enfocarse. En algún momento tuvimos el proyecto que manejarlo del tema agropecuario, te cuento. Y, pues, sí, es verdad. Estas personas pasan en el campo, sin duda. Pasan de madrugada y ellos están ya libres tipo 4 o 5 de la tarde. Y el contacto con ellos es, mándeme al WhatsApp. Mándeme al WhatsApp. Yo no tengo tiempo para estar en el correo. Por favor, contacto directo con WhatsApp. Porque tú les preguntas, ¿no? Por dónde tú les envías la información. Entonces, en verdad, es conocer la persona por dónde se está desarrollando, por dónde le gusta recibir la información, ¿no? Y, aparte de eso, también, cuando estén sus horas libres, ¿qué red social es la que más consume? Y, como tú decías, en efecto, es Instagram y Facebook las que más consumen y es ahí donde tú debes llegar con la publicidad, con todo el contenido oportuno para poder atraer su atención. Así es. Así es. Completamente de acuerdo, mi querida Raquel. Redes sociales. Bueno, a ver. Aquí otro tema súper importante para las redes sociales es que te legitima. Es decir, nosotros debemos crearnos una, digamos, o debemos generar una confianza digital. Es decir, y todos llevemos o comparemos con el plano físico de toda la vida, ¿no? Tú tienes más facilidad de vender a alguien que ya te conoce, alguien que ya sabe lo que tú eres capaz de hacer, que conoce tus productos, tus servicios, que a alguien que vas a la dichosa venta a puerta fría que es tan terrible, ¿no es cierto? Y que tienes que es canzona, que es pesada para ambas partes y que consigue menos ventas. Lo mismo pasa si es que tú en las redes sociales igual generas contenido solo de venta. Así que ojo a tener mucho cuidado porque este es uno de los errores importantísimos que tenemos los emprendedores. Es que solo queremos vender. Le hablas de venta, del descuento, del 2 por 1, que los 10 primeros. Solo le estás hablando de venta. No, 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 no. Un ratito. Primero, vamos a enfocar en andarnos, a generar esa confianza en aquel nicho para que conozca a la persona qué soy capaz de hacer, cómo yo le ayudo, cómo le soluciono su problema, qué beneficios cuenta mi producto, ¿sí? Entonces, te va a ver como un profesional, te va a ver como esa persona que, ah, siempre le estuvo hablando sobre algún tema, en especial, digamos, no sé, alguien de carpintería. Y si siempre está hablando que las mejores prácticas, que la madera, que este tipo, que hay que tomar en cuenta estos tips, qué sé yo, esto aplica para cualquier negocio, ¿sí? Entonces, cuando esta persona se vuelve, genera contenido enfocado en las necesidades de su cliente, ahí es cuando comienza a crear comunidad, comienza a generar esa tan anhelada confianza y que te vuelvas tan fiable para el resto, para que cuando tú estés, estás como que preparando el terreno para que luego, obviamente, lances, este, digamos, que publicaciones de venta, que también es válido, ¿no? Aquí también estamos para vender. Pero, por ejemplo, dentro de un calendario editorial, dependiendo el tipo de negocio, yo, por ejemplo, hago posteos 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, de los cuales, 3 veces al día, es una locura. A veces este me lleva bastante tiempo, pero es algo que me encanta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contenido, 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 venta. Contenido, 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 venta. Es súper importante el contenido. Y el contenido tiene que ser lo más, de hecho, si puedes adelantarle a mi querida Raquel, el contenido es súper importante que sea creativo, que sea flexible, que sea, bueno, que enfocas las novedades. Puedes enfocar también las novedades de tu negocio. ¿Cómo haces tu producto? Esto ayuda muchísimo en el transbastidores. ¿Cómo contestas las preguntas? Tú vas a tener seguramente ya, siempre que viene un cliente tuyo, te va a preguntar, ¿y cómo haces el servicio? ¿Y será que esto también va dentro del presupuesto? ¿O qué tiempo es? Tú ya sabes cuáles son esas preguntas frecuentes. También puedes aprovechar para que estas preguntas frecuentes las hagas contenido, ¿no? Y, pues, obviamente, también el tema de algún obsequio, concursos, en fin, testimonios, que ya habíamos hablado de los clientes es súper importante. Yo ahí puse una imagen de un reel. Ahora, y esto les voy a dar como un tema súper importante. Quienes quieran posicionarse en Instagram, los reels es, digamos, que el caballo de Troya hoy por hoy de Instagram. De por sí, el algoritmo facilita para que tú tengas mayor visibilidad de manera orgánica. Así que aprovechar al máximo, si tú puedes hacer reels muy creativos, enfocados a contar justamente todo lo que habíamos comentado, pues, ya tienes una manera, digamos, que orgánica y que ahora cada vez el tema orgánico va a ser más complejo porque, obviamente, las redes sociales lo que buscan es que las empresas pausen dentro de las empresas, ¿no? Dentro de la plataforma. Y, pues, bueno, hacer, por ejemplo, yo ahí tengo en la parte del costado, tengo un avatar, mi avatar, que esto yo lo hice con Snapchat, es decir, tú te bajas la aplicación, te tomas las fotos y te sacas. Es decir, buscar contenido creativo. Por ejemplo, hay algo que también me encanta mucho, es, por ejemplo, esa que dice SEO, es de alguna manera tú vas educando a tu comunidad, vas haciéndole conocer qué significa tales conceptos, qué significa tales cosas que pronto la gente no necesariamente tiene que saber, pero que tú les vas justamente comunicando, les vas evangelizando y van entendiendo. Y ahí es cuando alguien piense, por ejemplo, y eso me ha pasado ya un montón, yo ya voy casi por los 3 años generando y contenido y con el podcast y todo. Entonces, ahora la gente me busca. Katia, quisiera que, por favor, nos ayudes. Eso te genera el estar de manera constante generando contenido de valor para tu cliente. Eso, por un lado, el tema de los trucos hacks también funciona bien. O sea, si tú dentro de tu nicho puedes dar, decir, ah, por ejemplo, soy una experta repostera, ah, mira, te doy el truco para que la torta no se te queme o se te infle, no se te baje, en fin. Dar esos pequeños truquitos que la gente que te va a seguir los va a valorar. Y ahí es cuando dicen, si esto me lo da de manera gratuita, ¿qué puedo esperar con un servicio ya de pago? Así es. Muchísimo más. Entonces, eso es lo que conseguimos haciendo unas buenas, digamos, aquí, creatividad al poder. Uno tiene que ser sumamente creativo. Por eso les decía al inicio, debe estar, uno, debemos, debemos ser muy apasionados en lo que nos gusta, porque justamente para eso es que necesitamos vivir y pensar cómo llego, cómo y pensar en ese público objetivo, ¿no? ¿Cómo es una de las maneras que tú despiertas tu creatividad, Katia? Qué buena pregunta, mi querida Raquel. Bueno, te cuento que primero yo medito en la mañana y en la tarde, media hora, o sea, después de que me levanto, media hora y antes de acostarme, otra media hora. Bueno, sí les confesaré que a veces me duermo, pero eso me ayuda muchísimo como a equilibrarme, ¿sí? A equilibrarme, a pensar en lo bueno, en lo grandioso de la vida, en las cosas que hice bien, en lo que uno forma parte de un todo maravilloso y que uno vino para dar a los demás, ¿no? Eso por un lado. Otro, este, te puedes apalancar en la competencia o en gente de otro sector que está haciendo algo. Apalancarte en qué está haciendo en otros sectores para que, ah, esa idea de este sector, no sé, de tecnología, de arquitectura, qué sé yo, ¿cómo lo puedes tú aplicar a tu, a tu nicho, ¿no? A tus sectores. Correcto, estamos, entonces estamos bien. Estamos bien. Un punto más, póngase en un punto más. Si tuviéramos una encuestita como el párenme en la mano, estuviéramos ahí. Califíquense, por favor. 0, 500. A ver, vamos a saber por qué tu negocio necesita una web. ¿Por qué necesita una web? Qué buena pregunta. Y yo siempre en las charlas que doy, pues, digo lo siguiente, ¿no? Digamos que tú te casas, ¿no es cierto? Y no tienes buena relación con tus suegros. Pero ellos te van a dar el terreno. Y te dicen, construye ahí. Tú construirías una casa y si tuvieras la posibilidad de construir una casa en la casa de tus suegros, bueno, respetar, esto es un tema metafórico, ¿no? No, no, no. No se vayan a resentir. No se me vayan, señores. Pero construirías en tu terreno, en el cual tú sabes que tú tienes las escrituras y que es tú. ¿En cuál harías, mi querida Raquel? Ajá, y en mi terreno, o sea. Por supuesto, ¿no es cierto? Eso aplica para todo el mundo. Entonces, esta misma relación yo la llevo a las redes sociales que son tan maravillosas para darnos a conocer, pero que son plataformas, señoras y señores, de terceros. No son mías. Así es. Mi sitio web, ese es mi terreno. Obviamente, yo le pagaré a una empresa de hosting y todo para que, igual como yo cuando voy a arrendar una casa, es el lugar donde yo administro, veo, coloco las, cómo va a ir adornada mi casa. Lo mismo. El sitio web es tu presencia digital y ahí es donde vamos a concentrar todas las estrategias de marketing digital. Porque yo, como experta en marketing, he visto, mi querida Raquel, con mucha pena, muchos negocios que han crecido en las redes sociales con una comunidad grande, muchos seguidores, ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y por A o B, te dicen que tú has roto alguna política que ni siquiera te enteras de cuál, te pueden cerrar. Y si tu negocio está enfocado solo en la venta y en la comercialización por esa red, se te acabó el negocio. Sencillamente se te acabó. Correcto. Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta. Como les decía al inicio, apalanquémonos, aprovechámonos de las redes sociales para llevar, crear comunidad, pero llevar tráfico a nuestra web. Es súper importante llevar tráfico a la web para que ahí podamos capturar sus datos, poder iniciar un chat de una conversación. En fin, y luego ya vamos a ver que una de las formas importantes de hacer un buen seguimiento es a través de un CRM. Porque, señoras y señores, no podemos hacer una buena gestión de ventas y de pronto cerrar posibles prospectos si no hacemos gestión de venta a través de un software de un CRM y que acá les voy a dejar algo que es gratuito que lo pueden aplicar. Correcto, mi querida Katia. Es verdad. ¿Qué nos permite la web? Ya seguíamos hablando de la web, ¿no? El tema de la visibilidad. Mira, cuando una web está bien preparada, está pensada en aquellas palabras clave, las keywords que lo llamamos. O digamos que en Google, porque ahí tenemos al señor Google, ¿no es cierto? Google es lo que antes, hace mucho antes, eran las páginas amarillas. No sé si se recuerdan, ¿sí? Que había ese librito muy bonito que cada vez se hacía cada vez más chiquito porque antes era un gordote, ¿no es cierto? Donde tú ibas a las empresas y comenzabas a buscar a, quiero una peluquería, pagas, buscabas dónde será, le llamabas, ¿no es cierto? Y te llamaba la atención aquella empresa que había pagado más a las páginas amarillas para salir en un cuadro gigante. Pues, bueno. La página. Todo eso, sí, todo eso ya no hay, ¿no es cierto? ¿Dónde está o dónde buscamos como usuarios en Google? Si nosotros, a través de que nuestra web la trabajamos en contestar aquellas preguntas o necesidades de búsqueda de mis potenciales clientes y puedo conseguir posicionar mi web, ¿no es cierto? En la SERPs, que se llama en las 10 primeras búsquedas, estoy al otro lado. ¿Por qué me llega gente que está, ojo, o sea, que está necesitada de mi producto, que está necesitada del servicio? No es como, por ejemplo, lo que se llama demanda activa y demanda pasiva. La demanda activa es aquella que está justamente con necesito quien me haga el pastel y no sé, o necesito quien me arregle o cuál será, me arregle los zapatos o quien me, no sé, necesito algo de llevar a mis hijos a hacer, atender alguna cosa. No tengo ni idea. ¿A dónde le llevo? ¿Dónde hago? ¿Dónde busco? En internet. En Google. En Google. Entonces, por eso es importante que la web tú trabajes contenido relevante justamente. Ahí ya vamos a ver más adelante estrategias de SEO. Para conectar justamente esa demanda de ese potencial cliente de tu nicho de mercado con lo, cómo contestas esas preguntas, cómo ofreces a través de un blog, a través de un podcast. Bueno, en general, a través de de pronto tienes tu canal de YouTube, ¿no es cierto? Y cómo incrustas los videos de ahí. Y todo va conectando justamente llevando tráfico de igual del canal de YouTube a tu web. Y de tu web. Y hay muchas, digamos, ¿cómo es? Estrategias de marketing digital que podemos aplicar. ¿Sabes que yo hace unos semanas quería buscar lugares donde, o sea, quería como que sacarles un ratito a los niños a divertirse, ¿no? Ellos han pasado súper encerraditos. Pero yo buscaba algo así como que seguro, confiable y que también yo me sienta también tranquila. O sea, que sepa que no hay tampoco, que cumplen con esto de la bioseguridad. Entonces, yo me pongo en Facebook a buscar sitios recreativos para niños. Y no me salía, ¿sabes? Y de pronto son palabras tan importantes que las personas deben tomar en cuenta justamente, ¿no? Entonces me fui a Google para poder escribir. Entonces hay cosas que muchos ya buscamos y ya te asoma en buscador antes de que tú tipees, ¿no? Ya están ahí. Por ejemplo, tú quieres cabello y sin escribir lo demás ya te asoma para mujeres, para niños, para perros. Te asoma. Entonces yo ya veía ahí que y apenas me asomó uno. Entonces me metí a buscar ese que estaba medio chévere, medio alaja, que veía que tenía incluso sitio de patio de comidas y todo. Pero la verdad es que no le habían dado mantenimiento todo este tiempo que no tenía fotos. No tenía contenido actualizado, no tenía nada. Entonces, yo quiero ver. Yo quiero ver cómo están las instalaciones. Quiero saber si es un parque de recreación. Quiero saber cómo son los juegos. Quiero conocer si es posible un video, cuándo estén las personas, cómo están los niños. Y la verdad es que no cumplió mi expectativa por mucho que encontré una. Entonces yo dije, ni modo, mijito, ¿sabes qué? Te pido un café y aquí en la casa se queda. Y mira, son cosas que en realidad nos pasan, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, son cosas que deben pensar cada, cada emprendedor en su nicho que esté, ¿qué es lo que haría yo como usuario? ¿Cómo buscaría? ¿Qué escribiría? ¿Cómo buscaría? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que preguntarnos siempre. Es verdad. Imagínate en este caso que tú nos dices, la empresa pudo haber conseguido una venta directa. Tú estabas necesitando el servicio, pero por no tener la información actualizada, perdió de vender. O sea, imagínate, tanto así es. Y lo peor que ni se enteró, o sea, que ni sabe que está perdiendo potenciales clientes solo por no tener una buena presencia digital. Imagínate. Así es, es verdad. Eso de estar actualizado y más aún cuando se trata de turismo, tú tienes que estar siempre posteando, mostrando las maravillas que tienes, ¿no? Hasta para enamorar a las personas. Entonces, yo, por ejemplo, soy partidaria mucho del turismo. A mí me encanta. Yo paso apasionada con a Diego. Yo le digo, ay, voy a guardar esto porque dice que queda en la laguna de tal lugar o queda en tal ciudad. Y no, lleguito apenas nosotros podamos, tengamos la oportunidad seguro. O sea, una de las cosas personales que yo tengo, Katia, es que antes de salir del país, primero voy a conocer todos los rincones maravillosos de mi país. Entonces, o sea, tengo eso. Esa es. Tengo así. Así es patria. Adicional en Ecuador hay cosas maravillosas y barato porque yo he tenido la oportunidad de ir afuera y es carísimo. Y acá tienes lindo, bonito, barato y efectivamente. Tuyo. Hay que conocer. Nuestro país primero. Así es, mi querida Katia. Es verdad. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Bueno, este, bueno, aquí les hablaba un poco. Siempre me adelanto de lo que está en las diapositivas, pero mira, aquí hay una palabra que me encanta mucho y es el retargeting. ¿Qué es el retargeting? Es decir, gente que yo puedo, que ya me llegó a mi web, ¿no es cierto? Revisó por algo, llegó y pudo haber llegado por cualquier parte, por el canal de YouTube, porque me vio en un post, que hice en Facebook o en Instagram, me llevó o porque escuchó mi podcast o porque buscó algo en Google. Bueno, puedo haber llegado de muchas formas, ¿sí? Correcto. Pero es lo que se llama dentro de marketing los puntos de contacto. Mientras más puntos de contacto tú tengas con esa persona, más confianza y más posibilidades de que compre un servicio a la larga va a tener. Porque nos pasa, ¿no? Si yo le veo una marca una sola vez, más luego yo me olvido. Pero si esa marca me está, me llegó por un lado, me llegó por el teléfono, me llega, le veo en una red social, le veo en otra y estoy navegando por mi Facebook y me llega una publicidad. Esto es lo que se conoce el retargeting o el remarketing, ¿no? Porque se instalan diferentes, ya sea en Facebook o de Google, para que estas plataformas sepan qué personas te visitaron y tengas tú la posibilidad de mandar una comunicación más específica a este cliente que tú ya sabes que no es tráfico frío, no es gente que te vio por primera vez, sino que ya te vio y que tú le quieres seguir recordando. Puede ser que a través de más contenido, más informativo para luego ir, es lo que llamamos el embudo de ventas para luego ir a ofrecerle algo de venta, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente las personas cuando ya te van conociendo, te van siguiendo, se van interesando por lo que tú haces, como en un principio de pronto por curiosidad. Y así lo hacemos en la vida diaria mismo, ¿no? Cuando adquirimos algo, por ejemplo cerca a nosotros inaugura alguna heladería, por decirte un ejemplo, ¿no? Que no sean las más conocidas, pero todos gustamos de un helado. Entonces tú te das esa oportunidad de probar qué tal es. Incluso todos hacemos eso para saber la experiencia, si te atendieron bien, si no te atendieron bien, si estuvo rico, la presentación, todo, o sea, todo lo que uno como persona es exigente en gustos y cuando cumple, pues, esta satisfacción, esto que tú enhelabas, ya eres cliente y vas a estar una y otra vez, si es posible, tú visitando y probando de la misma manera, pues, en esto de lo digital, ¿no? Y algo que tú mencionabas también importante, esto de darles contenido de valor, justamente es todo esto que se está haciendo, ¿no? Porque de una u otra manera también compartes, el compartes el conocimiento, les brindas las oportunidades de que abran también un poquito más su mente y de pronto lo que no consideraban en su momento o no lo veían como que factible o que yo no necesito, siempre necesitan de otra persona que le haga entender de mejor manera, ¿no? Porque a veces sucede que entre familias, yo he escuchado de hogares que, de negocios familiares, ¿no? Que, por ejemplo, el hijo lleva el área de esto de la comunicación, de marketing, y le dice el papá que es el dueño, es que necesitamos invertir en publicidad, porque necesita, eso no necesito, solamente coge, imprímeme y ándame, déjame en la esquina, ya estuvo, pero en la esquina pasa, no pasa nada, en la esquina está botado, entonces, de pronto, si es dejarse ayudar de la juventud, de las personas que están ahora en tendencia, y una de esas cosas que yo me he volcado también bastante, no me gustaba antes por el tema de que no tenía mucho tiempo, o no lo veía tan interesante, porque solo los veía en bailes y bailes, pero hoy en día me gusta, y es TikTok, o sea, yo, sí, me gusta, entonces, sí, me encanta, yo de ahí tengo ya seguidas a personas que es de nutrición, que son de ejercicios, que son de temas de interés, que tú ya sigues, que es en este tema de la piel, todas las cosas que son de interés para las mujeres, el cuidado, el cabello, que esto, que esto, entonces, yo ya voy con los tips incluso de la dieta, de la alimentación, y pues, como tú dices, ya nos van dando un retargeting, porque el hecho de que nos estén dando a nosotros, nos estén presentando a nosotros, y una y otra vez es porque estamos seleccionados con ese público que estamos siguiendo, y nos están alimentando con lo que nos gusta, así más o menos. Seguro que sí, de hecho, has mencionado algo súper interesante, que es el tema de la TikTok, o sea, TikTok, de hecho, podemos ver ya, ya que estamos en procesos electorales, cómo le jugó al inicio una mala pasada al candidato Lazo, porque él ninguneó TikTok, dijo, no, TikTok es para una red solo de 16 para abajo, hay grandes empresas metidas en TikTok, hay, bueno, es tendencia en música, hay, sobre todo TikTok nos enseñó que dentro de la propia red, tú puedes generar una variedad de contenidos, tienes tantos, tantas herramientas para hacer lo que te dé la gana, y en menos de un minuto, entonces, eso obliga justamente, y volvemos a la creatividad, a cómo tú generas contenido relacionado a lo que tú haces, con las herramientas que están ahí, por eso yo decía, lo que tú bien mencionas, que de la salud, que de la belleza y todo, ves en estos sectores, cómo utilizan, y bueno, ponerte, y yo cómo podría hacer algo de mi sector, que de pronto no está, mi imaginación al poder, es súper interesante esta red social de TikTok, yo les recomiendo a todas aquellas personas que se metan, no tengan prejuicios, solo métanse, investiguen, revisen, y ojo, así como les había dicho de Instagram, que los Reels es algo que debemos potenciar, porque nos va a generar alcance de manera orgánica a más gente, lo mismo va a pasar con TikTok, es una red social que están haciendo, y que si tú, de manera constante, entendiendo, de hecho, ahí en el blog de TikTok, ¿cómo funciona el algoritmo? Creo que es una de las únicas redes sociales que te mone de manera presente cómo está el algoritmo, así que echarle un vistazo, lo mismo está por salir esta red social que se me fue, no es Full House, se me fue, es algo con House, que es justamente para potenciar el tema de los podcasts también, porque es solo de audio, un poco siendo solo elitista, pero mira, o sea, esto nos da la cabida de que, como decíamos, estamos en un ambiente completamente cambiante, donde si no estamos preparados a adaptarnos, a ver, a experimentar, estamos complicados, o sea, debemos experimentar, debemos pensar, hay mucha gente, yo me he topado con muchas empresas, pero es que a mí hasta ahora me ha funcionado bien, bueno, hasta ahora, ¿qué tiempo te va a funcionar? ¿por qué no buscas? Y esto es cuando una empresa está pues en la cúspide y vende bien, bueno, más bien ahora que estás en un ambiente donde todo te funciona, ¿por qué parte de esos ingresos no los inviertes en hacer una nueva propuesta, en lanzarte a un nuevo nicho, en experimentar nuevas cosas? Y no se diga si estamos en ambientes de crisis, debemos ir probando que nos va funcionando, porque no, nada es ley, ¿no? Así es, así es. Anita María nos dice, grandes mujeres, me encanta este webinar, ponen la realidad digital al día, saludos desde Ambato, muchísimas gracias Ambato, por aquí había una personita que también te conoce, que también le conozco, y por ahí he hecho empatía también con Diego, bastantísimo, Gabriel, soy un gran seguidor de Katia Mann, sin duda, alcancé a entrar a tiempo a la, y muchos saludos desde Río Bamba, y saludos desde el centro de operaciones de Hub Social Marketing, Social Media Marketing, en la estación, saludos para Río Bamba, la ciudad bonita, y pues ya te salió, Clubhouse, Clubhouse ha sido el nombre de mi querida Katia. Sí, perdóname, si no me acordaba, me marie, Clubhouse, de hecho yo estoy por, estaba investigando un poco, aún no he entrado, porque necesitas tú una invitación para entrar, pero igual, he sabido que, por, pues yo investigo siempre, que esta red social te puede potenciar muchísimo, si tienes un podcast, así que estoy con la tarea de lanzarme a esta red social. Y a las que vengan Katia, porque en realidad hay que lanzarse, yo creo que las personas que empezaron en sus inicios en TikTok, hoy en día están, pero con millones de seguidores, y están posicionados, y justamente por eso, por, por decidirse, no, no, como, como que pensar, o es que, ay, imagínate solamente con sus TikTok y todo, entonces como que, o sea, eso te llama la atención, estábamos como un poquito como lazo al principio, pensando que eso era solo para, para muchachitos, pero no, hoy en día eso evolucionó, que todo mundo estábamos en TikTok. De hecho, imagínate que TikTok fue una de las plataformas más fuertes para Erbas. Sí, claro que sí. Por eso él llegó en cuarta posición, e incluso el líder de la parte de marketing de Erbas, lazo se les llevó, o sea, dijo, bueno, él ya no tuvo oportunidad, pero. Por eso son que ahora está bastante en TikTok. Sí, y ahora está en TikTok. Al inicio me parecía como muy forzado, pero claro, ahí está la creatividad, la constancia de ver y bueno, no vamos a entrar en política, pero llegamos del tema a que hay que saber utilizar las redes sociales. Si no las utilizas o las menosprecias, puedes estar perdiendo una buena oportunidad de conectar con aquel público que te puede comprar y crear comunidad que ahora es lo que tú decías, es que me encanta, no? Que tú decías a la comunidad de agua y todo. Esa comunidad es la que sirve. Esa comunidad que tú puedas conseguir en las redes sociales, eso es un activo precioso que los negocios pueden, si lo trabajan de manera profesional, es un activo. Y ahí tú, ustedes pueden lanzar, promocionar, este, preguntar el feedback, pedir el feedback a la propia comunidad, a ver qué opina, voy a lanzar esto, qué les parece. Esto es súper importante. Correcto, mi Katy, es verdad. Y pues aquí están uno de los tips también, cómo, cómo aumentar el tráfico en tus ventas, no? Cómo aumentar el tráfico, sí. Bueno, y es que aquí también me gusta siempre un poco llevar a, a comparar con el tema físico, no? Siempre cuando montamos un local, no es cierto? Pues pasa la gente que pasa por la calle, los carros que pasan por la calle, quiero o no van a ver el local, no? Así, y aparte si me pongo algo muy bonito, van a ver y posiblemente esta gente entre de alguna vez, pero qué pasa en una web? En una web, si no le llevas tráfico, ese es un botón o un punto en todo el universo del internet y que no pasa por ahí, ni entra nadie, si es que no trabajas. Por eso siempre yo hago como la especie del pulpo, El pulpo, la tu web tiene que ser la cabeza del pulpo y todos los brazos están en las diferentes redes sociales o en las diferentes estrategias para jalar tráfico hacia el pulpo, sí? Porque ahí es donde vas a poder este generar esta comunidad, crear una base de datos de potenciales clientes que después con diferentes estrategias las puedes trabajar. Si quieres, puedes adelantar mi querida. Ok. Sabes que también se me venía a la mente con esto que tú decías, que como antes lo veíamos, antes de esto de las redes sociales y pautar y que esto sea pues el volanteo, porque es así. Hoy poco se ve de verdad los chicos, las señoritas que antes estaban. Es más estratégico. Si tú ves, por ejemplo, en una farmacia están entregándote lo que son los, 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 se me fue el nombre, los afiches o están dándote, pero porque son promociones, no muestras, no muestras gratis. Exacto. Hoy poco tú les ves a alguien parado por ahí simplemente y repartiendo por como locos. es todo estratégico en realidad porque quieren mostrar la las promociones de la farmacia. Yo veo bastante eso. Quieren mostrarte las promociones o el algo está de descuento y te lo quieren así como que decir wow, si vas a entrar a comprar de una vez mira esta promoción. Entonces, sí, pues las redes sociales hoy en día es el volanteo digital que antes pues lo utilizábamos para imprimir y poníamos por aquí, por allá, por donde ni pasaba nadie, pero ahí también estaban hasta desperdiciadas las hojas. Exacto. Exacto. Mira, qué bueno la similitud que y tan sabias tus palabras, mi querida Raquel. Antes con el tema del volanteo, con el tema de la publicidad tradicional, pautabas en radio, no se diga en televisión o en prensa, ¿no es cierto? Es como decir matas moscas a cañonazos, o sea, pagas por para que vea gente que le va a interesar y que no le va a interesar y eso es un presupuesto perdido. Pero qué pasa en las redes sociales? Si tú sabes segmentar de manera correcta, vas a llegar al público que tú quieras y el un dólar, el dos dólares o lo que quieras invertir de manera diaria en las redes sociales, va a ser efectivo que llegue a esas personas. Y les puedas, bueno, primero que te conozcan y luego irles contando cuáles son tus beneficios para luego que te compren. Entonces, siempre sí o sí las estrategias de marketing digital han venido para quedarse y yo diría que son de manera, son estratégicamente más inteligentes porque te permiten que tengas un mejor ROI, es decir, una mejor rentabilidad sobre la inversión. Entonces, esto es, esto es súper bueno. Y si las empresas ahora no, no aprovechan, pues están perdiendo posibilidades gigantescas de crecer. Correcto, mi Katia, ¿verdad? ¿Avanzo? Sí, bueno, antes de avanzar, no, espérame un ratito, antes del social media, bueno, el social media que dice el SMO, el social media optimization, es la optimización de las redes sociales. El primero saber en qué red social debo yo estar, en qué horarios debo estar, las propias plataformas te dicen qué horarios son los de la gente está, tu gente está más activa. Entonces, obviamente de por sí, por sentido común, deberías estar posteando en esos horarios con más frecuencia. Mientras con más frecuencia lo hagas, va a ser mejor, pero obviamente sin quitarle la calidad que se necesita. Entonces, yo te diría, mira, mientras más lo puedes hacer diario, mejor, pero si no lo puedes hacer, si no tienes tu equipo de trabajo, si dentro de tus fortalezas no está o no lo sabes hacer, bueno, podría ser una vez a la semana. En fin, esto es súper importante que o te asesores, te prepares, pidas a alguien que te apoye, pero que, como decía antes, haya, de hecho, siempre para manejar un calendario editorial, nosotros que también damos servicio de community management dentro de la agencia, que hacemos primero, nos reunimos con el cliente, elaboramos un calendario editorial, porque el objetivo del calendario editorial es identificar cuáles son los, digamos, objetivos que tiene la empresa, qué quiere promocionar, qué servicios quieren, qué orden, y toda esa información es importante que se la aterrice para que en las redes sociales se vea justamente creatividad, contenido relevante, para que podamos e incluso, como digo, mucha creatividad para ver qué tipos de contenidos resultan más atractivos y se vuelvan virales. Ya quisiéramos que cualquier posteo que hagamos se haga viral. Esto es también cada vez complejo, ¿no? Entonces aquí también hay bastante proveerror, 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 hasta ir poniendo que te va funcionando. Y todo con la premisa de que lo que hagas en las redes sociales lleves tráfico a tu web. Esa es la gran premisa. Así es. Sabes que en algún momento, pues, las personas que están como que andando en esto del marketing, ¿cómo llevo el tráfico? En ciertas palabras es cuando tú pones ese botoncito, ¿no? Cuando tú pones el botón para más información y les llevas a un lugar. Entonces, cuando a ustedes les ha pasado que, pues, leen alguna noticia o les gusta el post de algo para alguna lectura o quieren comprar algo de su interés por el que se detuvieron a leer y les dice más información y cliquen en un botón y les lleva a un lugar. Precisamente eso es de lo que habla, pues, Katia, que siempre te va a llevar como que un pase adentro, pase adentro a dónde, a mi red social, pase adentro. A veces al WhatsApp lo hacen, pero en este caso lo es, pues, a su página web donde van a encontrar los servicios, todo el producto, la información. Y en la mayoría de páginas web ya está incorporado también ahí dentro lo que es el ícono del WhatsApp para que, pues, una vez leído todo el contenido y la información y, pues, ya está satisfecho y seguro y te apasionaste con todo lo que encontraste ahí. No dudes en, en, pues, cliquear el botoncito de WhatsApp y, pues, en contacto directo con las personas que estén manejando esa comunicación. Así es. Así es, mi querida Raquel. Avancemos si quieres. Ok. Vamos a ver. Bueno, este, lo que les comentaba, el tema del SEM, que ahí están las, sus siglas en inglés, Search Engine, este, marketing, que no es más que ya pagar publicidad, publicidad pagada en los diferentes plataformas. Puede ser en Facebook, puede ser en Facebook, en Instagram Ads, pueden ser en Google, que justamente te permiten, y esto igual parte de las estrategias que tú puedes, que tu presupuesto, tú primero lo puedes imitar. Yo quiero tanto gastar por campaña o tanto diario y que lo puedas segmentar. Esto también siempre va a ser, digamos que un análisis profundo de cuáles son de pronto las palabras clave, cómo busca el cliente. Estamos hablando de Google Ads. Cómo busca el cliente. Cómo preparo mi página web para esa landing page, esa página de aterrizaje donde va a estar toda la información necesaria. Recordar que, claro, como no, esta persona no va a llegar a conversar con alguien, yo tengo que ponerle toda la información lo más explícito posible en la página de aterrizaje, ¿no? Esto hablando de Google Ads. Lo mismo en Facebook Ads, como tú bien decías, pueden haber varios objetivos dentro de una campaña. Puede hacer una, recoger información, este, o llevar, iniciar conversaciones a WhatsApp, o hacerte una, algo de potenciales clientes para conseguir una base de datos y luego llamarles o luego subirles para hacerles email marketing. En fin, pueden haber muchas cosas o llevarle a una web donde la web justamente es lo que decía esta landing page que realmente nos sirve para que nosotros podamos contarle en qué consiste nuestro producto, en qué consiste nuestro servicio, ¿no? Esto es súper, súper importante. Entonces, en forma general, otra estrategia es que ya tú puedas pagar a las plataformas, como decía, en Facebook Ads, que Facebook dentro del Business Management puedes tú hacer tanto en Facebook como en Instagram, publicidad y también en Google para que la gente vea de manera más rápida tu anuncio, ¿no? Mira lo que nos dice Gabriel, le voy a poner por aquí porque me tapa casi todo. Ah, no, bueno, ahí está. Dice, yo pasé de no tener TikTok, a tener que administrar seis cuentas y en sí ser creador de contenido de gran alcance. Y ahora igual hacer lives y seguir innovando. Ahora se ha convertido en mi primera red social de impacto y va por encima de Facebook e Instagram y en menor tiempo. Tiene toda la razón. Creo que a la mayoría de nosotros como que le ha gustado un poquito más y priorizamos en ciertas redes sociales hoy, hoy por hoy, ¿no? Tiene toda la razón. Sí, sí, de hecho, mira, o sea, lo que a veces te funciona bien para unas, para otras, no funciona bien, o sea, esto es normal, por eso deseamos que siempre es cuestión de ir probando, es cuestión de ir entendiendo la plataforma, investigando un poco y probar, porque, claro, dice que no le funciona a TikTok, pero le funciona a Facebook y está bien y chévere. Entonces, si pudo conseguir eso, la constancia, la perseverancia y ahí está Gabriel. Sí, de hecho, Gabriel le veo que siempre sabe estar en lives en sus TikTok, entonces ahí de vez en cuando te echar un ojito para, para conocer de las cosas. Y ya le vamos a seguir a Gabriel. Muchísimas gracias por estar tan activo. Es súper interesante en realidad todo esto del SEM, ¿no? ¿Qué es lo que te permite? Pues, para como emprendedor. ¿Avanzo? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, este, otra estrategia de marketing digital ya aplicada a tu sitio web como tal es esta, ¿no? Que dice ahí en la imagen search engine optimization, que es justamente la optimización en los motores de búsqueda y específicamente porque Google se lleva todo, digamos que está, la palma de todo lo que tienen que ver los buscadores es en Google, ¿no? Entonces, ¿cómo entender las diferentes? El tema del SEO, digamos que ya es una estrategia pensada a mediano y largo plazo porque tienes que ir cumpliendo una serie de cosas que incluso van cambiando en el tiempo, pero que el cúmulo de todas estas situaciones, ya vamos a hablar más en detalle de cuáles serían y la constancia hará que poco a poco tu país, que tu página vaya posicionando. Esto es muy variable, depende de la competencia, depende de las intenciones de búsqueda, siempre van variando. Por ejemplo, una de las, digamos, de las tantas o de las cientos o miles, digamos, de puntos que toma Google para posicionar tu página web, va a ser que sea ligera, que cargue rápido, que sea adaptable a móviles, no es cierto que cuando si alguien entra a través de una búsqueda a tu página y se demoró en tu página, Google entiende que tu página está bien diseñada para cumplir o suplir las necesidades de información o necesidades de, porque en Google también no solo se satisfacen necesidades de información, sino de búsqueda, de compra, de información, en fin. Si detecta eso, pues cada vez te va rankeando mejor, ¿no? Entonces, las buenas prácticas de que las imágenes igual no sean pesadas, de que las imágenes y todo tenga que ver con los títulos, con los textos, de las intenciones de búsqueda, de las palabras claves, en fin. Esto también, las URL que hablábamos ahí, los encabezados, es un, digamos que aquí si necesitas, si tú no lo conoces, sí puedes pedir apoyo para que si ya tienes una web, lo primerito que debes pensar es, ¿esta web está votada en el universo del internet o realmente si le estoy sacando todo el máximo provecho para que justamente sea presente cuando alguien me busque, ¿no? Correcto. Así es. Más o menos como poniendo en contexto sería el contenido. Si tú te dedicas a hacer la panadería, ¿no? Le tomamos hoy noche de ejemplo a la panadería. Entonces, tú tienes que saber conocer a panaderías que tú también estás en competencia, conocer a tus competidores también, ¿no? De una u otra manera para saber qué están haciendo, qué contenido, qué nuevo producto está haciendo para tú también innovar. Porque a veces a partir de que tú ves algo, te nacen nuevas ideas y tú dices, ah, ok, si están haciendo esto, pues mira, se me prendió el foco, yo lo voy a hacer, pero así. Entonces, o sea, siempre vas como que innovando de esa manera. Entonces, las metas y las descripciones sería, pues, el propósito, ¿no? Que quieres llegar a hacer con eso, como tú nos decías, ¿no? Pues, la meta descripción, sí, perdóname, la meta descripción en realidad es contenido o texto que tú le pones, que no se muestra visiblemente al público o al usuario de la página, pero que es una información que leen las arañas de Google o el algoritmo, digamos, de Google que lee y puede interpretar de qué trata el contenido. Recordar que Google a la larga busca letras, busca contenido, de hecho, hay mecanismos de cómo a través de una buena arquitectura en la web, tú le vas contando de cómo está el mapa, qué parte de la web, qué significa, si es que es una, si es que es una tienda online, dónde está el producto, cuál es el precio, de qué trata, hablar, por ejemplo, de categorías. Si es una tienda o un e-commerce de ropa, esto son camisetas, no sé, veganas, camisetas de algodón. Toda esa información que a veces no se ve, es lo que es importante trabajarlo internamente para que Google pueda entender de qué trata tu web. Correcto, es verdad, sí. Entonces, en esto del optimizar, pues ya es la URL, cómo está destinado el nombre de tu sitio web. Las imágenes, las fotografías, en este caso, si tú vas a trabajar con fotografías, es apropiado que sean propias, o sea, que tú vayas creando tu contenido propio, si es de tus productos o si es de tu servicio también, tómate el tiempo de sacar esas fotografías propias porque te van a permitir tener primero esa seguridad de que es tuyo el contenido, o sea, de que es algo auténtico lo que tú estás haciendo y pues de esa manera también generas confianza porque se está mostrando lo que en realidad estás haciendo o lo que tienes, ¿no? Entonces, sí, y como decías aquí de las imágenes y los encabezados, los temas, los widgets también que es importante, ¿no? para las búsquedas, todo este tipo de cosas. Sí, tú que trabajas en desarrollo web, claro, conocerás también todas estas cosas en detalle, pero que es importante, tú decías algo de las imágenes propias. Esto que es súper importante también para el SEO, el que tú subas imágenes igual correctamente nombradas, también te ayuda a generar justamente presencia aparte, porque se ve horrible una página que está llena de imágenes de stock, o sea, no la sientes real, no la sientes, dice mucho, ¿no? Entonces, este tema de también darse el tiempo de que incluso con tu propio teléfono, ahí tú puedes ver en internet cómo sacar unas buenas fotos, no hace falta ser un fotógrafo profesional, al menos en la primera fase, ¿no? Ya cuando después tú puedas ir invirtiendo, pues será necesario que lo hagas, pero para arrancar estaría muy bien. Y hoy en día los teléfonos tienen muy buena resolución como para que tú te puedas adaptar, las herramientas también digitales que ya te puedes recortar, te balanceas, te editas, o sea, es una maravilla tener un teléfono en realidad, o sea, para mí es una herramienta muy principal. Si tú no tienes la computadora, empiezas desde un teléfono y empiezas bien. Claro, claro que sí, de hecho más luego vamos a hablar sobre herramientas un poco, un poco porque dentro de herramientas hay un montón, pero algo que yo podría ocupar y que les puede servir también en el día a día. Mi querida Raquel, te puedo molestar, voy a conectar mi compu porque ya se va a morir. Claro que sí, claro que sí, mi querida. Dame un segundo, por favor. Ah, ya, ok. Si solo la conecto, dame un segundo. Ok, listo, no hay problema. Bueno, entonces nosotros vamos avanzando a medida que ya nos falta poquito, por favor, vayan tomando en consideración todo esto que vamos viendo, de que van conociendo, de que van leyendo y pues un poquito analicen interiormente lo que están llevando a cabo en sus emprendimientos para hacer esas preguntas bastante concretas en lo que vamos a hacer. Ok, vamos avanzando. Listo, volvemos y si para no cansarles más. A ver, email marketing también yo recomiendo muchísimo utilizar ya de que yo ya tenga mi web, ya de que yo tenga mi comunidad. Lo principal de tener esa comunidad es saber de esa comunidad, ¿no es cierto? Si es que yo puedo capturar sus nombres, su teléfono, su correo, al menos su correo para de manera inteligente. De hecho, el email marketing es enviar correo masivo, pero correo masivo personalizado, ¿sí? Donde yo pueda customizar y que a mí me llegue, por ejemplo, si yo te mando a ti que diga, hola Raquel, qué gusto, gracias por suscribirte. O te cuento que tú que estabas interesada en esta parte de los de X productos, te cuento que llegó nueva mercadería o que o también puedo utilizar para decir, sabes que es un mes que nos compraste y quisiéramos saber cómo estás tú experimentando, que si te ha ido bien con el producto, qué opinas. Entonces, el email marketing es una estrategia de las más baratas y la que tiene una buena tasa de conversión porque pues al momento de ser barata y nuevamente sabiendo segmentar, esto es importante también. Digamos que en una ferretería tú tienes la sección de jardinería y la sección de iluminación. Siempre hago este ejemplo, ¿no? Porque se me parece tan práctico. Y vienen 2 clientes. Entonces, el uno te compra de jardinería y el otro de iluminación. Entonces, si tú vas a mandar una campaña, deberías segmentar y tener bien claro que, la persona que te compró de jardinería le mandes información relevante a la jardinería. Y al que te compró de iluminación le mandes lo mismo, ¿no? No porque están en la misma base y esto pasa normalmente. Agarran una base de datos e incluso la compran. Esto es lo peor que pueden hacer. Y mandan así sin personalizar para ver quién caiga. Igual como hablábamos del tema del periódico, de la televisión, cuando el objetivo no, pues es que yo pueda hacer una buena segmentación, puede hacer sublistas, puede entender los intereses de cada uno de ellos y pensar sobre todo. Cuando yo le hace un correo, debería ser. Yo lo leería. O sea, me interesaría lo que estoy mandando. Con esa premisa haríamos que, pues, las tasas de apertura, las tasas de click, el rebote y todo esto, hagamos que sean óptimos y que efectivamente hay muchas empresas, de hecho yo mismo puedo y puedo vender ya con estrategias de email marketing. Así que son. Lo recomiendo muchísimo, no? Es una red de pescar que justamente tiene que ir para el tipo de pescadito que tú quieres. Y es como un barco que se va a, pues, a pescar a túnez o sardina y no va a estar cogiendo cualquier pescado. Va justamente para ellos. Y pues ese es el email marketing, pescar el pescadito que nosotros queremos, valga la redundancia. Así es, así es. Avancemos nomás, mi querida. Ok. Bueno, aquí les he traído este, hay muchas estrategias más de marketing digital, pero ya que estamos enfocándonos en la gente emprendedora, yo lo que quise es traerles las que más les pueden funcionar, las que podemos utilizar de pronto a corto plazo, que son las redes sociales, trabajar de pronto campañas publicitarias, el email y este cómo llevar tráfico a la web, no en forma general. De ahí nos podríamos extender cualquier candidato y nos faltaría la noche, pero yo quiero terminar con entregarles aquellas herramientas que yo al menos utilizo de manera diaria. Y es que, por ejemplo, dentro yo trabajo todo en Google, en la suite de Google es impresionante. Todo lo tienes en la web, o sea, puedes estar desde la China o te fuiste a un cibercafé y toda la información. De hecho, yo nada tengo en mi computador. Todo está en la nube. Sí, documentos, hojas de cálculo, presentaciones. No hace falta ni que tengas, ni que te piratees lo de Microsoft, en fin. Yo años que ya no ocupo eso. Y es tan genial. Bueno, yo estoy completamente adaptada. Contactos, la aplicación de contactos y de calendar, yo lo ocupo siempre, al menos para organizar mi tiempo, hacer el time blocking, ver las entrevistas que tengo, a qué clientes tengo que atender, qué actividades tengo que hacer, el calendario lo ocupo siempre. Los contactos es genial tenerlos en Google porque los puedes sincronizar con tu teléfono. Y yo he visto, y es impresionante, hasta empresas grandes que no tienen, o sea, de pronto el gerente tiene todos los clientes o clientes importantes en el teléfono. Le robaron y perdió la información. O sea, es imperdonable. Eso ya no puede pasar. Tú tienes que tener la información que ya hemos dicho, ¿no? Tus potenciales clientes, tus clientes, tu comunidad, gente que te esté preguntando, comienza a almacenar esa base de datos. Es activo, fijo, es oro para tu negocio. Así que es necesario que la tengas sincronizada en la nube para que no se la pierda. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, para negocios físicos, la ficha de negocios de Google My Business es una maravilla. Solo pongan ficha de negocios en internet y automáticamente les va a salir. ¿Qué es lo que le permite? Esto va enlazado a una ubicación física en el mapa. Por eso, negocios de restaurantes, ferreterías, farmacias, oficinas, en fin. Centros comerciales que tengan las fichas, esto les ayuda. Lo que tú comentabas, ¿no? Que fuiste y buscabas algo, querías ver cómo era el lugar y no había información, han subido después de meses. Eso se hace en la ficha. Entonces, una ficha bien llevada es lo que se conoce como el SEO local. Es decir, cómo tú puedes posicionar cuando hay agente justamente que está buscando un servicio que tú puedes ofrecer, vea que la ficha está autorizada con los horarios de atención, los teléfonos, los mensajes, unas buenas reseñas, conseguir reseñas de 5 estrellas. Y, en fin, estar constantemente subiendo fotografías y publicaciones, imágenes georreferenciadas dentro de la ficha va a ser súper importante. Así que les recomiendo a todos aquellos que tienen negocios locales que utilicen la ficha de negocios. Es gratuita, pero que mucha gente no sabe cómo configurarla. Así que, bueno, si no saben, también pedir apoyo. En la agencia también les podemos ayudar si ustedes gustan. ¿Qué otra cosa? Imágenes. Yo en imágenes estoy más que bien con Canva. Yo tengo Canva Pro. De hecho, por ahí les dejo un podcast o busquen en mi podcast. Hay un mecanismo, un truquito, digamos, un poco, digamos que bien, porque tú puedes conseguir Canva Pro de manera gratuita. Así que échenle un vistazo. Así les voy a dejar el enlace de mi podcast, que es contenido gratuito. Eso en tema de imágenes, ¿no? Video, bueno, yo utilizo iMovie porque yo tengo un Mac y un iPhone, pero OpenShot es súper bueno. Captions es una, digamos que una app que te permite poner texto mientras hablas en el video. Porque saben ustedes que el 80% de la gente ve el video o las historias y no le pone el audio, ¿no? Entonces, muchas veces la gente solo te ve y ya definitivamente o tiene que prender a propósito, pero si por ahora o esa gente no ve, al menos que lea lo que tú estás hablando. Es genial eso también, ¿no? Y Show es otro que todos estos son apps y aplicaciones gratuitas que te sirve para editar estos videos. ¿Qué más? Para hacer directos OBS, bueno, o este que estamos utilizando, StreamYard, que es un súper bueno, pero que solo te deja en una plataforma. Bueno, sí te deja en una plataforma de manera gratuita, pero sí te deja en más de pago, ¿no? Y el CRM, recuérdense, ¿qué es el CRM? Es el Customer Relation Management o el seguimiento a los clientes. Si yo tengo uno o dos clientes, posiblemente me acuerdo, ah, tengo que mandarle el mensaje, tengo que mandarle la propuesta, tenía que llamarle a tal hora. Puede que me acuerde, pero si tienes 5, 10, 15, 20, 100 clientes, te vas a perder. Es importante hacer una buena gestión de tus clientes, de tus prospectos para no perder oportunidades de venta. Y esto a través de un CRM lo puedes conseguir. Hay muchos en el mercado. Yo recomiendo StreamYard porque este se adapta a la misma interfase de Gmail. Así que viene muy bien mientras revisas tu correo, baja y después ve los embudos. En el tema de ventas, bueno, ¿qué me falta? ¿Quién tengo que enviarle? Ah, tenía que llamarle en un mes a hacer seguimiento. Es genial. Así que eso les recomiendo justamente en el afán de que puedan ir concretando esas ventas. Porque recuerden que marketing digital, digamos que es la preventa, pero de ahí viene tema de venta y postventa que hay que saber. Postventa, que es el seguimiento y es lo más importante también, ¿no? Así es. OK. Así es. Ajá. Entonces, eso, con eso y no sé qué más, si tengo alguna otra presentación más, creo que ya con eso terminamos. Sí, con eso terminamos. Con eso terminamos, sí. Y nada, pues solo agradecerte, mi querida Raquel, la he pasado genial. Te felicito nuevamente por todo lo que estás haciendo. He visto tu crecimiento. Me alegra un montón. Ah, ahí está mi podcast. Está mi podcast, este, donde pueden entrar, katiaman.com slash podcast. Lo pueden, pueden entrar y revisar todo el contenido gratuito que, que doy todos los días. Hablamos de temas de emprendimiento, marketing, ventas, equilibrio. Incluso los viernes me encanta hablar de equilibrio como seres humanos, porque es importante, no? Es importante tener esa, esa plenitud como ser humano, porque eso es lo que vas a proyectar a todo el mundo, no? Correcto. Tú, tú decías en algún momento que cuando las personas se enfocan solo en venta, en venta, en venta, dependiendo de quién sea el que esté gestionando su red, por así decirlo, no el administrador. pero por ejemplo, si es una persona, hablemos de un emprendedor inicial, no? Del que está haciendo, siendo un todólogo, un poquito de todo y tiene que ser el mismo, el que hace todas las áreas, el mismo, todas sus áreas. Entonces, esta parte emocional es muy importante porque es ahí donde muchos se desmotivan, donde de pronto ven el, 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 el costo beneficio, como el que paso bastante tiempo en la computadora y hago esto y hago lo otro, pero no me llegan ventas, pero no me llegan prospectos, pero no hago. Entonces no creo que solamente es como la gallinita cuando van a lidar de estar ahí y marcar esa presencia, sino de que de ser un poquito más analista y buscar esa manera de cómo en la presencia tú vas a llamar la atención, no? Yo les decía en, en el, en el live anterior que cada uno de nosotros estamos en el mar, cada uno de nosotros somos del mar, pero el pescadito en el que nosotros queremos pescar o el que queremos dirigirnos, no? Dónde está nuestro, nuestro segmento? Esa es el que tenemos que analizarle bien, como por ejemplo, en nuestro ejemplo, para la redundancia, no? en cuando vienen las ballenas a Ecuador, no? Es, es hasta un poco gracioso, no? Que solamente vengan a nuestro país para pues reproducirse, no? Para parearse, pero mira, hasta para eso, por ejemplo, es importante saber en qué época vienen, no? Porque el turismo crece, no? Y por qué? Es ahí cuando tú escuchas que sí, que en estas, en estas fechas es muy importante irte a tal playa, porque ahí ves las ballenas y tú te emocionas con todo eso y tú dices, wow, sí, entonces de la misma manera creo que es saber en qué momento, en qué tiempo, cómo, dónde, cuándo, todo este tipo de cosas, no? Empaparse muchísimo de tu emprendimiento y pues paso a paso, las cosas se van digeriendo, digeriendo por paso a paso, todo esto que Katia nos ha dicho, ay, o sea, es, es un conjunto, es un conjunto de cosas, pero que no es que tú vas a hacer algo y también esto y también otro, no, o sea, todo va un paso a paso, pero tienes que hacerlo bien, o sea, si tú quieres empezar por este mundo del marketing digital y más que nada para promocionar bien en redes sociales tu producto, capacítate, capacítate, no? Es la mejor, es la mejor manera de que tú vayas ahí, o sea, ondando más en el tema, porque es verdad, nadie aprendemos de, de, de la nada, todos necesitamos capacitarnos, ir desarrollándonos y entendiendo también las plataformas, no? Porque. De esa manera tú puedes ir como que diciendo, ah, mira, ha sido fácil. Si para algunas personas Canva se les hace súper difícil una vez que tú le coges el tino a Canva, vuelves un pro, te vuelves un pro en cinco minutos, coges y haces aparte de eso que ya te da platillas súper diseñadas, no? Entonces tú a veces estés tan, 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 tan de urgencia que tú solo coges, le cambias el texto, por ahí tienes tu foto y se acabó y demandas. Lo importante es que no te hagas bolas y no te, no te ahogues en un vaso de agua, pero mires la manera en como que también darle ahí a la pelea, o sea, seguir en el agua, no, pero no ahogarte. Entonces eso también es una, algo muy interesante. Yo creo que pues ahora les dejamos abiertos a todos ustedes, a quienes están en este momento, pues gracias por seguir conectados con todo esto que hemos aprendido, escuchado y que Katia nos ha compartido. Si tienen preguntas, si tienen dudas, por favor, es el momento para poder entrar en este, en este contexto de preguntas y para poder desarrollarles y que Katia también, pues con la experiencia, con todo lo que ella va desarrollando ya en estos años, pues pueda también ayudarles de gran manera, no? Entonces, pues anímense, háganos las preguntas, que, que, que se les vengan las necesidades que tengan del producto, del servicio que hagan, en el punto que se encuentren, en recomendaciones que puedo hacer Katia, he hecho esto, he hecho lo otro, ya no sé qué hacer. Entonces todo eso suéltenlo y pues nada, creo que todos, todos hemos pasado, todos hemos pasado por un momento en el que tenemos que irnos desarrollando. Nada se ha hecho. Yo me imagino Katia también cuando tú empezaste con, con esto del mundo del marketing, también tuviste que nutrirte bastante, no? Y pasar por la experiencia, no? Pasar como que de la prueba y al error. Claro. De hecho, una fase es del conocimiento, o sea, el estar constantemente capacitándose. Como tú decías, es la constancia y también el prueba error. O sea, hay veces que, a ver ese conocimiento, cómo lo aplico? Porque hay mucha gente, y yo he visto personas que les encanta estarse capacitando, pero tienen miedo, entrar en acción. Lo importante es entrar en acción, que te equivoques, que te jales. Eso es normal. Y de hecho, ahí es donde más aprendes. Ah, la teoría que te dijeron, así, así. Ah, pero ya cuando tú lo haces, ya sabes qué funciona, qué no funciona. Y eso no lo encuentras en ningún libro, sino es ya tu experiencia como tal. Y eso habla, habla mucho, no? En algún momento yo hablaba con mis colegas de la universidad en una reunión digital que tuvimos de graduados. Y yo les decía que, por ejemplo, hablábamos sobre esas cosas que te pasan luego de la universidad, no? De cuando ya vas, pues ahí con todo ese embudo de conocimiento. Ahora si vaya, ponga la práctica y te encuentras con esos, con esas piedras en las que, a ver, ya no es que estás diciendo, a ver, era esto, era lo otro, sino en la que tienes que aplicar ya práctica, no? Por ejemplo, en mi caso, se me pasó una vez por alto. La verdad no supe cómo mandarle un archivo súper grande, súper grande, que era para una gigantografía enorme. No podía dividirle, Katia. Entonces yo decía, rayos, cómo lo voy a dividir? Cómo? Sí, cómo lo va a compactar? Entonces ahí me pasé, pero peleando conmigo misma. Y como tú dices, es la prueba y error, prueba y error. O sea, probando y con el error tú aprendes y la próxima vez dices, ya sé cómo lo voy a dividir. Voy a hacer la segunda ocasión. Por aquí tenemos una pregunta de Ángel Morales. Nos dice, ¿cuál es el tiempo mínimo para ejecutar una campaña de marketing de redes sociales? Saludos, excelente directo. Ah, qué bueno. Gracias, Ángel, por la pregunta. Muy buena pregunta. A ver, dentro de las campañas de marketing digital, tienes varios objetivos. Puede ser un objetivo de engagement, es decir, que un contenido que es tan valioso, que tuviste, que tuvo buen impacto, lo hagas más grande, o puede ser que ya quieras vender. Depende del objetivo, pero yo diría que como mínimo, mínimo deberíamos, yo trabajo por lo general campañas de un mes, pero ¿qué es lo que hago? Yo durante el mes hago diferentes optimizaciones de la campaña para justamente ir conociendo, y esta prueba o error que lo llamamos, ir viendo, a ver, creo diferentes audiencias, creo diferentes anuncios, creo diferentes copies, los lanzo, y a la semana, de hecho, al día siguiente, valido si todo me aprobaron, si no me aprobaron, si no me aprobaron, qué pasó, cuál política no incurrió. De hecho, hablando de, tú que me hablabas de anécdotas, a mí me pasó que la primera cuenta me cerró Facebook, y me quería morir, y digo, Dios mío. Pero es parte de, ¿no? Es parte de, y porque experimentas, y es cuando aprendes. Entonces, tener al siguiente día, revisar que todo esté correcto, y de ahí, siempre tienes que estar monitoreando, ¿no? Pero a la semana, tú ya puedes tener como resultado, qué anuncio impactó, qué audiencia tiene más pegue, y vas optimizando. Entonces, justamente es lo que se llama el test AVE. Tú, cinco, seis anuncios, los validas. Ah, este que solo una imagen de tal forma no funcionó, sácalo de ahí. El que sí tiene un pequeño video que está mostrando esta cosa, o que sí tiene este copy, este sí funciona, vamos, vamos a replicar, hacer otro parecido. Esta audiencia no está funcionando, ¿qué pasó? ¿Está mal segmentada? Está, los intereses están mal, o, porque este tema de los intereses también, es una ciencia, hay que saberlo, en el sentido de que no puedes estar mezclando tantos intereses, porque puedes llegar a confundir y dejar correr para que el pixel de Facebook pueda nutrirse un poco y ver, entrenarse, que es lo que llaman ellos, para que vaya cogiendo las, digamos, las preferencias de esa campaña. Entonces, normalmente yo trabajo al menos campañas de un mes para que tú puedas incluso evaluar, pero yo hago, como te decía, optimizaciones de una semana. Oye, no sé si puedes contestar. Aquí también sería interesante decirle a Ángel que si él ya ha hecho campañas anteriores, ya puede tener ese feedback de cuáles son las que les ha resultado súper bien o de acuerdo a cómo ha configurado, ¿no? Cómo es. Y también hay esa opción de ponerle por los públicos, el público similar. O sea, que para mí es excelente. De las personas que resultaron en esa campaña que te fue buenísimo ponerle justo un público similar. Entonces, eso es como que pega bastante bien. Pero ojo, con público similar, yo recomiendo siempre que sea el más pequeño, el del 1%, porque ese va a ser el que esté más cercano a el público que te funcionó. Porque mucha gente dice, no, es que yo más bien le pongo el más grande para que abarcara más. No, pero mientras más grande es ese público similar, es más parecido al que yo estoy escogiendo. Entonces, siempre ir de menos a más, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice Andreita. ¿Qué es lo más recomendable tener en una página web? ¿Solo servicios y galería o también se debe manejar los videos de TikTok? Me refiero, es que la web debe ser muy formal. No, para nada. A ver, depende también el sector, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir? En el, es como tú quieras conversar con tu cliente. Si tú quieres desde un inicio tener una conversación muy formal, porque así tratas a tus clientes, muy buenos días, cómo está, de usted y todo, esa misma comunicación que tú tienes de manera física, pues, deberías pasarlo al tema digital. Pero si no es así, si tú siempre le tuteas, hay un ambiente de camaradería, eso también tiene que verse reflejado. Digamos que es justamente lo que decían, esa coherencia de comunicación en todos los frentes. Por eso es importante también que el branding de la, de tu marca esté muy bien elaborado para que en la web y todo, y sobre todo en todas las redes sociales, hable el mismo enfoque, ¿no? Los mismos colores, que transmita lo mismo. Esto es importante. Ahora, los servicios es importantísimo que estén, ¿no? Y de hecho, hay veces que la gente tiene el WooCommerce o la tienda online, los productos y por otro lado tienen las landing page. Cuando, ¿por qué no unimos todo? Y en una landing page le contamos todos los beneficios, las preguntas frecuentes, los testimonios y todo lo que tenga que ver con ese producto. Y posiciono, si recuerdan a nivel SEO, posiciono esa página de pronto en una, intención de búsqueda que yo sé que tiene muchas búsquedas y que es del sector. Por ejemplo, vamos a hablar de marketing digital. No voy a posicionar como marketing digital porque todo el mundo pone marketing digital, sean estudiantes, sea lo que sea, pero yo pondré de pronto este servicios de marketing digital en Quito, me invento. Es una intención de búsqueda más larga. Eso también lo tendré que tomar en cuenta al momento que diseño mis servicios. Una galería, claro que sí te ayuda a justamente a presentar de pronto tu porfolio de servicios. las imágenes tienen que estar subidas con el nombre de a qué refieren, porque hay mucha gente que pone el nombre que salga. Números o un poco de letras. Claro, si le bajaste de WhatsApp, te sale WhatsApp, no sé qué, tatata, xyz, arroba, punto, jpg, y así lo suben. No, grave error. Poner, ¿por qué no tener, como te decía, un blog donde vayas contando preguntas y respuestas? ¿Por qué no lanzarle a un podcast? Ahora el podcast es fácil de hacerlo en realidad y es un mecanismo, es un canal de comunicación que tú tienes directo, así como antes los blogs eran pocas personas hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero ahora los podcast es una oportunidad también de darse a conocer, así que yo sí les recomiendo a aquellas personas que no tengan ese miedo de hablar, incluso el podcast es más fácil que de pronto esté directo, porque en el directo o en algo de video tienes que maquillarte, tienes que ponerte bien. En un audio incluso hace falta que solo tu voz, es genial, también lo puedes enlazar. Y es versátil para las personas que de pronto tienen, justo están conduciendo algo, ¿no? Entonces están ocupados con su vista, no puede estar ahí precisamente en la pantalla, en el teléfono. Pero van escuchando, van escuchando, es la mayoría de veces. Sí, es un contenido muy digerible el podcast, porque como tú dices, van manejando o están de pronto lavando los platos, están haciendo alguna actividad, están haciendo ejercicio, cualquier cosa pueden escuchar podcast. Yo soy amante de los podcast, yo aprendo muchísimo con podcast, podcast de afuera, gringos, en fin, es una maravilla. Sí, pero bueno, en teoría con Andreita, pues es importante saber la línea de comunicación que ella está dando a sus clientes para de esa manera también transmitir en todas las plataformas que ella se vaya a mostrar. Y claro, si es que ella algún rato tiene algún blog o algo y hizo un TikTok relevante a ese servicio, lo puede incluir, o sea, sí, lo puede incluir de manera natural dentro de la página, porque justamente esa es la comunicación que ella quiere proyectar. Humanizas también. Humanizas también, porque esa también es la idea de que no solo te vean como, a ver, es más o menos como cuando tú te vas a la boda y todo mundo entra formal, bonito, bien puesto la corbata, listo, todos guapos para la foto. ¿Y qué pasa después de las 2 de la mañana? Ya todo mundo está quitada la corbata, la chaqueta y el cabello, todo ya como estabas. Eso pasa, entonces también las personas necesitan conocer ese ladito, tampoco loco y payaso que de pronto puede haber, bien guardado, no hay que controlarlo en ocasiones si es que lo tienes, ¿no? Bueno, sí, esa parte graciosa, porque todos tenemos esa parte graciosa. Así es. Yo considero también que siempre está bastante. Así es, humanizar bastantísimo la marca. Nos dice Antonio, el costo aproximado de una página web y el costo de mantenimiento. Ah, qué buena pregunta, mi querido Antuco. A ver, los precios de web, digamos que el mínimo para, para dar un rango, yo al menos los trabajo desde 250 para arriba, depende, ¿sí? Porque si estamos hablando de un e-commerce o de un website, va a depender, ¿no? Pero sería eso. Y igual el tema de mantenimiento va a oscilar en el monto, de, o qué nomás tiene instalado la, en la web para ver el tema de mantenimiento. Correcto, correcto. O sea, todo es dependiendo de la información que tú manejas, la, el objetivo que tienes que cumplir. O sea, para todo esto en realidad no es como que, como decir, yo quiero una casa de tres plantas y se acabó. O sea, es como que, a ver, si tú solamente vas a vivir con tu perrito, no necesitas una casa de tres plantas. O si solamente vas a mostrar que tienes estas par cositas, no vas a necesitar tantas páginas, subpáginas. Entonces, es importante primero conocer un poquito tu, tu mercado, conocer lo que tú estás haciendo como para, para ello poder ayudarte poco a poco. O sea, las cosas son así. Bueno, alguna otra pregunta que tengan, queridos, antes de poder finalizar con Katia, este tema que ha sido súper interesante. Las horas se nos pasan, Katia, en realidad. Cuando estamos tan concentrados, cuando estamos, pero ahí metidos, las horas se nos van tan rápido y pues bueno, en realidad hubiera querido que, que ahorita la gente me, me llueva con las preguntas porque en ocasiones me preguntan cuando no es el tema, cuando no es el tema. Sí, me preguntan cuando no es el tema y así, bueno, estamos hablando ahorita de marca. Entonces, ya vamos a hablar más adelante de marketing. Entonces, pero bueno, mi Katia, te espero que. Qué maravilla. Sí. Yo nuevamente agradecerte, mi querida Raquel, y felicitarte por esto lindo que estás haciendo, por esta comunidad que estás emprendiendo. Está genial. Cuenta conmigo para lo que necesiten. Si necesitan detallar algún tipo de marco, marketing del par de que vimos o más de cómo montar un podcast. Bueno, en fin, cuenten conmigo que a mí lo que me encanta así es compartir el conocimiento, porque para eso estás, no? Imagínate. Nos dicen Reita, muchas preguntas, pero el tiempo es corto. Es factible preguntar a Katia por algún medio, dice. Sí, de hecho, por aquí lo pregunto, le puse, de hecho, por aquí le puse el contacto de Katia. Déjame ver lo que estoy compartiendo aquí. Ahí está. Ahí está el contacto de Katia. Pueden ver en la pantalla el número de ella y el correo electrónico. Igual pueden seguir en redes sociales también. Ella está sumergida en todo. Sí, de hecho, les voy a dejar mis redes sociales también. Ok. Para quienes me quieran, encantada la vida. Si alguien quiere conversar conmigo, si alguien quiere que le dé una pequeña asesoría de su negocio de manera gratuita, siempre lo hacemos dentro de la agencia para entender un poco y guiarles con todo gusto. Así que siéntanse con la confianza de hacerlo y a las órdenes. Y nuevamente, gracias mi querida Raquel. Listo. Dice, ¿cuál es el CRM de mails que nos recomiendas, de mails? Ah, es Streak. No sé si le regresas un poquito la presentación porque ahí está escrito. Es Streak. Mi esposo a veces me dice, no, no habla bien el inglés. Streak. Ok. Ahí creo que se está visualizando, ¿no? Sí, este CRM, ella recomienda el Streak. El Streak. Es un CRM. O sea, yo lo ocupo. Para emprendedores lo ocupo, yo recomiendo esto. Pero de cuando son empresas más grandes, se puede utilizar el de HubSpot, el de Soho, yo he utilizado. Son muy buenos, pero tienen muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y claro, bueno, todos tienen modelo premium, que esta es otra forma de dar a conocer, es decir, arrancan de manera gratuita, pero con funcionalidades limitadas y luego ya cuando te gustó, lo analizas, lo ves, pues ya, y si te da el presupuesto, lo puedes invertir. Claro que sí, es verdad. Nos dice Andreita, y felicitaciones, me encantan estos temas, cada palabra alimenta el alma y los sueños. Hoy día leía un post que decía, muy interesante, decía, claro que hablaba un poco más en el tema en el que yo estoy metido, ¿no? Que es con mujeres, pero bueno, se lo voy a hacer general y decía aquí, aquí nos levantamos, aquí el que puede, puede y el que no puede lo empujamos, pero lo levantamos. Entonces, esa es la idea, ese es el objetivo de la vida, porque cuando tú das las cosas así, súper naturales, pues primero empatizas con las personas, creas una bonita amistad, también ellos sienten que tú abordas el tema con mucha sinceridad y con conocimiento y pues esas también son ya las personas que, pues nos van a seguir y van a estar siempre confiando en nuestro servicio, en nuestro trabajo que, que sin duda va a ser siempre el más, el más oportuno, el mejor para entregar. Entonces, a ti agradecerte mi querida Katia. Yo para finalizar, pues querría como consultarte, más bien preguntarte, pedirte un consejo que, que tú les puedes decir a las personas que están emprendiendo, que están llevando su negocio digital con experiencia propia, ¿no? Y con esto de post pandemia que estamos más o menos viviendo, ¿no? O sea, porque es el principio fue un shock. Hoy en día es como que ya lo digerimos y está un poquito más por aquí. Entonces, ¿cómo tú les puedes recomendar a esas personas que, que de pronto se encuentran nuevamente levantando su negocio? Como que será, no será, me aviento, no me aviento, que tú les puedes recomendar a todas estas personas. Claro que sí, mi querida Raquel. Bueno, primero decirles que sí se lo crean, se crean que sí pueden, que sí se puede, que se vean al espejo y digan, yo lo puedo. ¿Qué visualizas desde el fondo de tu corazón? O sea, que el objetivo secundario sea el dinero, pero el primario sea cómo yo con mis dones puedo servir a los demás. Yo creo que esto es, esto es principal. Si tienen miedo, bueno, pues a capacitarse, a buscar alianzas, a pedir apoyo, a buscar mentorías. Sí hay gente que te puede ayudar. Rodéate de gente positiva, gente negativa, aíslate porque somos de energía. Si es que hay gente que a veces pasa, ¿no? Que incluso dentro de la familia alguien dice, no, no vas a poder, pero ¿qué estás haciendo? Rodéate de buenas personas, gente que esté emprendiendo como tú, gente que te va a capacitar. Asesórate para un negocio. Incluso nosotros asesoramos con estrategias de negocios, justamente las que hablábamos al inicio, estrategias de enfoque, de diferenciación. A veces no es que está mal el marketing, sino que lo que está mal es el concepto del negocio. Entonces, a leer mucho, a capacitarse, a vencer los miedos, a hacer sinergia, a hacer alianzas. Eso es importante. Llenémonos de esa energía porque nosotros podemos irradiar. Digamos, a mí me encanta mucho este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, donde habla que tú puedes enfocarte en tu círculo de influencia. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? No en lo que no puedes hacer. Ah, que si no nos viene la vacuna, que es del COVID. Y así no nos viene ni modo. O sea, tú mantente equilibrado, sano, aliméntate bien, descansa bien. Es importante descansar y equilibrarte y dar lo mejor de ti. Enfócate en lo que tú puedes hacer y vas a hacer que ese círculo de influencia crezca, crezca más y puedas impactar de manera positiva a todas las personas que te están viendo, que te rodean y que después van a querer ser como tú. Así que así es lindo mensaje, mi querida Katia. Es verdad. De pronto tú pensarás de una manera muy sencilla o humilde. Dirás, bueno, estoy empezando. Todavía me faltas. No te lo crees, no? Entonces esa es una de las cosas que también yo me he nutrido bastante. También me gusta leer y te ayuda, te ayuda a despertar esto de la conciencia, del de la mentalidad que tú necesitas. Siempre necesitas una mentalidad fuerte para poder afrontar las situaciones tanto laborales como personales, porque las dos se encuentran en el medio que tú estás relacionando. En nuestro caso de mujeres también tenemos que pues también ser madres, también ser esposas, también encargarnos ciertas cosas del hogar y pues también ser profesionales y emprendedoras, no? Entonces en realidad la mujer es un pulpo, no? Es un pulpo. Y pues bueno, el hombre tiene una responsabilidad también por sobre todo fuerte, no? Porque es del dador. Entonces en este caso somos un complemento muy parejo, muy perfecto que debe ir de la mano. Y si tú formas un equipo, pues tiene que ser bien unificado, siempre estructurado. La comunicación es efectiva, es muy importante siempre trabajar de esos supuestos que yo pensé, yo yo creía, yo que pensaría, creía. No, las cosas son hablando, planificando donde yo hacía prácticas que también Andreita las hacía. Yo aprendí eso, los lunes nos, nos juntábamos todo el centro, era un centro de investigación, donde yo hacía mis prácticas y se hablaba de las metas de hasta semana. Qué vamos a hacer? Quién tiene que hacer esto? Quién tiene que hacer lo otro? Y los viernes, pues nos sentíamos más satisfechos de que todo la semana o no se pudo, se postergó, se cumplió. Y de esa manera te vas haciendo también ordenado. Entonces creo que los hábitos también son importantes reconocerlos. Sí, pues nada, motivarles a seguir creciendo. si ustedes pueden recomendarnos a toda la comunidad, caen o a nuestros seguidores, a quienes están siempre, pues a veces en esta hora de pronto ya algunos están quizá como que queriéndose dormir, pero igual yo sé que el día de mañana cogen de donde se quedaron en el live, nos vuelven a ver porque así nos ha pasado. Nos describen, dicen si sabe que estaba cansadito y me dormí, pero los volví a ver con más detenimiento o el fin de semana me puse a verles. Entonces para mí es bonito porque te das tiempo para ti mismo. O sea, no, no, no desperdicias tu tiempo de pronto en una novela, de pronto viendo una película que de pronto hasta pura sangrienta. Entonces ese tipo de cosas clasifica, clasifica lo que tú tienes que ver, lo que te ayuda, lo que necesitas de estar enfocado, porque como decía Katia, todo es un imán y todo lo que tú estás entregando en fuerza, en tiempo, en capacitación, en energía, en atención, pues también va a venir retribuido para ti. Y pues nada, también recordarte que cada jueves tenemos un live súper emprendedor. A veces conocemos, te cuento Katia, a veces conocemos la vida de personas, de emprendedores, lo hemos venido haciendo y pues también de esta misma manera, nos alternamos en el conocer con personas que son expertas para que nutrirles a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, a todos quienes pues te dan esa oportunidad también de estar aquí, que vayan dándose cuenta de que, o sea, se puede y se va haciendo pasito a pasito al andar, no? Yo te agradezco de todo corazón. En realidad mi Katia por este tiempo, por regalarnos unas horitas y porque en realidad siempre estás dispuesta para todas las personas que pues estén ahí dispuestas a seguir luchando por sus negocios. Te agradezco de todo corazón mi Katia y deseándote los mejores de los éxitos siempre. Y pues bueno, nos estaremos viendo más adelante y estamos también pendiente en todo lo que tú hagas. saludos a cada uno de ustedes que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Aceptamos sus sugerencias. ¿Qué temas son los que necesitan conocer más? Nosotros buscamos a las personas. Eso es lo de menos. Nosotros como que somos tan buenos para hacernos amigos y decimos vamos ahí, no hay problema. Así es que. Bueno, con todo. Sí, entonces eso, muchas bendiciones a los dos que sigan siendo instrumentos valiosos para muchas personas. Me encanta esa energía. Muchísimas gracias, Andreita. Gracias por compartir este like. Una buena noche. Así es que muchísimas gracias. Que descansen. Una linda noche. Bendiciones. Bye, bye. Chau, chau.